Buenas amigos, bienvenidos a pedido de un querido amigo suscriptor llamado RINUK. Vamos a hacer la revisión de este volante de corte de River Plate, Poncio. Es un argentino de 30 años con 1,78 metros de estatura, 75 kilogramos de peso, diestro y una valoración general de 76. Puede ser utilizado como lateral izquierdo o derecho, volante izquierdo o derecho y volante central o mediocampista defensivo. Bastante polifuncional, Poncio. Tiene características de destructor y saque de banda largo. En su paleta de habilidades destaca por su velocidad punta, equilibrio, resistencia, potencia de tiro, actitud defensiva, juego en equipo, precisión de pase largo. Y capacidad de reacción, Poncio. Aquí tenemos el rostro de este volante de River Plate. El equipo de Núñez de la banda sangre. Que forma con unas Nike Temple Legend 4, Masterful Glass, Kangalight y Black Electric Green and White. Los colores. Bellos botines. Y como animaciones, tiene solamente las por defecto de este Pro Evolution Soccer 2013 más PSEDIT 5.0. Bien amigos, nos despedimos entonces. Ahí estaba la revisión de Poncio, este volante defensivo del River Plate de la Argentina. Bien, nosotros nos vemos en un próximo video. Que estén super. Chau, chau.